Me gusta empezar con armadura Bíceps checks, no, hoy toca piernas De hecho tengo agujeras en los bíceps Me siento bien cuando voy al gimnasio, tío Me siento más feliz, te lo juro, llevaba tiempo sin ir Llevo dos días yendo, ¿vale? He ido dos días Pero estos dos días que he ido ya me siento mejor Te lo juro, tenéis que ir al gimnasio, tío Moved el culo, cerdos Tenéis que mover el culo, porque sois unos cerdos, tío Pensad que cara no se puede hacer, gente Cara no podéis hacer, la cara que tenéis La tenéis ya, y guapo no eres, tío Entonces, o vas al gym Y te pone fuerte o estás jodido, tío Porque guapo no eres, al menos Vuelvete atractivo, tío Es lo que hay Qué superficial Chúpame la polla, coño El mundo es superficial, es lo que hay Te tienes que adaptar a las reglas del mundo Ser guapo y atractivo Te ayuda en la vida, entonces Ya que no puedes hacer cara, haz bíceps Hacer uno de interés me pone un poco cachondo ya, eh Uh Gain a Syndra Uh, esto con Syndra debe ser god Para jugar Syndra Pero claro, no tengo Esto para jugar Syndra a level 3 Lo podríamos probar, eh Y hacemos economía Venga Vamos a probar la compo de Syndra ¿Con qué? ¿Cómo es la compo? ¿Cómo es la compo de esto? Lo que pasa es que tenía Tres putos innovators, eh Tenía un early game gratis Bueno, ¿cómo es la compo de esto? Más dinero Más dinero A ver, ¿esos han ganado ya AP? No 4, 5, 6 Es que el brand también lo queremos, ¿no? ¿Cómo es la compo? ¿La tenéis por ahí, alguno? ¿Tenéis el típico lolches ahí Que te pone la compo y tal, o qué? AP crítico Tengo el fin infinito seguro en Syndra Buah, la cira Guay, mi tú tenías el documento Mira a ver si está La compo de Syndra Syndra level 3 Ya, mi bot no se oye en clips, lo sé Tengo que arreglarlo, tío Arreglo para el próximo stream Cambiar una cosa Pero no lo puedo hacer en stream Off stream ¿Casa de interés lo busco también? Es que no sé cómo es la compo, tío Creo que busco interés, eh A ver, estos se han llevado dos de AP Pues ahora este se lleva más AP también, ¿no? Me da igual perder A cambio de hacer full economía Ya luego rolaremos y ya nos volveremos fuertes A ver, yo creo que la clave va a ser eso Bran 3 Syndra 3 Y Casadin 3, ¿no? Leona 3 También si sale Ahora el Casadin se ha llevado dos de AP gratis también, ¿sabes? Por llevarlo jugando Y buscaremos Buscamos buscar Zira 3 también, tú Buscamos todo al 3 No se va a la verga Podría meter Arcanista Yo lo sé Pero quiero que los Skolas ganen AP, tío Dadesita no la tengo Fuck Oh, shit Vale Pues habrá que apañarse A ver, la puedo encontrar, seguro Syndra 6.5 Comp Vale No es buena economía Pillamos aquí AP crítico, ¿no? Uy, espátula de demoner Tampoco es loco, ¿eh? No sé qué buscas más Pero yo creo que espátula de demoner Espátula de demoner me gusta Ya conseguiremos después las cosas Es que la espátula de demoner Ahora me viene muy bien Y jugamos 5 demoners Con Syndra, entonces A ver, la tienes Quizá he troleado, ¿eh? Quizá tendría que haber ido a lo seguro Bueno, aquí otra Syndra Bueno, el ratón me va volando Vale Vale, sí A ver, estábamos yendo a la compo No, hostia Lo que juegas sin Brand Supuestamente Juegas supuestamente sin Brand Nada, pero nosotros lo vamos a jugar Porque lo voy a sacar al 3 La compo que pone aquí No es la que yo voy a jugar, ¿eh? Me la voy a inventar Yo voy a meter ahí un Brand Porque patata Y vamos a jugar 5 demoners Con Brand Y acabaremos metiendo dos arcanistas Ya veréis Va a funcionar A ver, Syndra está bastante nerfeada La nerfeada como dos veces Pero creo que con esto Tiene que estar broken Syndra 2 sin rolear Let's fucking go Tenemos otro Brand Que lo holdeamos Ahí, como el Bitcoin Y aguantamos La puta es que queremos otro Skolar La Cira se me va a quedar Muy fuera, tío Voy a tener que jugar 3 Skolars Un buen rato Porque van ganando Sí está Brand ¿Eh? Ah, sí que está Sí que está, sí Bueno Perfecto Pues está Tienes que agarrar al nocturne, Syndra No Necesito una Syndra VIP, tío La podéis no haber sacado La Syndra VIP Gracias, no sé que Syndra 3 Soy una mierdecita, ¿sabes? Joder, tío Qué duro Es que no me paran de salir Brands, tío Pero bueno Mira cuánto AP tenemos extra, chaval Ya son aquí ¿Por qué hay 125 este? No sé Pero bueno Tengo mucho AP Ah, porque son Devonair, claro MR, bueno Vida, bueno Pochito Pero bueno Buscaremos ahí ¿Queremos Ziggs 3? No, ¿verdad? Era Era Mutantes, chicos Era Mutantes, chicos A ver ¿Queremos subir al 6? No, roleo al 5, ¿no? No, a ver Ahora más Ari Que un fucking Pero bro ¿Cómo va la peña? ¿Cómo va este? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Podemos relajarnos? ¿Cómo va este? Todo al 2 Harvan 2 Lucian 2 Rexite 2 2 Rexite 2 De hecho ¿Qué está pasando? Neona Vip Es que si es Vip No lo puedo comprar Es lo malo Necesito sacar la Syndra Vip Ya, tío Me está jodiendo esto Vale Este es otro Demoner Joder, tío Es que no los puedo comprar, tío No puedo jugar Si no saco No puedo jugarlo Quizá debería hacer un Kalis ya, eh Para que siento que Estamos jodidos, la verdad A ver, vamos a escalar bien Pero estoy a 50 de vida Y no mato unidades, tío Y no estoy comprando la mitad de las tiendas Porque me salen Vip, tío Y no me sale Vip La puta Syndra de mierda, tío Ah, fuck Backfoot No está mal Es Backfoot, ¿no? Voy a tener mucho Attack Speed En todos Esto ya voy a tener mucho AP Voy a tener daño Attack Speed Me viene bien No, no, no Just a homeless flower Just a homeless flower Let them try to stop it I never compromise Tío, ¿la Ari cuánto hace? No me siento que daña Bueno, mejor Ari que Ziggs, ¿no? Me imagino que sí Es que no saco Kassadin 2 A ver, tendría que haber metido otra Zira Por el Kassadin, la verdad Pero es que el Kassadin es de Moner, tío Es que no saco Kassadin 2, brother No puedo jugar Estoy muerto, tío No puedo jugar, tío No saco la Syndra Al Vip Entonces A mitad no me las puedo comprar Tengo que rolear a cero O sea, no puedo perder más vida Voy a parar la música y todo Vamos a ver si salvamos la partida Vamos a bajar Necesitamos AP crítico, ¿no? Joder, qué velocidad Creo que no ha pillado lo que quería pillar A ver, quiero Creo que quería el guantelete Y ha pillado la armadura Sin querer ¿Qué? ¿No querías la armadura? Creo que quería el guantelete Pero que ha ido tan follado ¿Me confirmas? Salón de Moner Salón No, no quiero esto de Moner, tío Esto sí, coño Bueno Vale, tenemos Syndra 3 Podemos jugar la partida Ahora es levear Vamos a ver Vamos a ver si esto sirve de algo Lea a Kero A ver Increíble, he derrapado Y he pillado árbol en vez de puñar Se veía venir Es que Es que se veía venir muy duro Vale Perfecto Tenemos Syndra 3 Molaría ya no perder Ninguna unidad La verdad La Ari A ver Es que la Ari no la quiero Con estos ítems Quiero subir de nivel Y meter No, es que no Si subo de nivel Es que no No meto una mierda Si me hubiese quedado el brown Pero mira Me voy a vender la Ari A ver Esta Syndra Al ser VIP Su habilidad Hace un stun Que fe A todos Pop ¿Sabes? Es lo que tiene Que haya buscado la Syndra VIP Y hace algo más Así que hace Hace en área Básicamente Hace todo esto en área Y les stunea A los que les da la área Lo que Ya os digo La Syndra ha nerfeado Varias veces Desde que está en el PVE Porque esta es una compo Que está muy broken A ver que tal sale Vale Aquí el plan ahora Es meter 5 de boner Sada ya es subir de nivel Te vamos a encontrar Una Renata Syndra es mejor Con Blue o con Sojin Con Sojin Blue Brand es Dios Porque tiene 20 de maná Syndra que tiene 100 Es mucho mejor Sojin La cosa es Tengo muchísimo AP extra O sea Tiene 42% Extra de AP Tanto la Syndra Como el Kasadin Como la Syndra Por todas las rondas Que han estado jugando Vale Esto es Sojin O Phil Infinito Depende Vale Es Sojin Y Gorro Creo Oh y Renata Sale Super God Super God Vale Vale a ver Podría hacer Morelo Renata A ver Sojin lo hacemos Es que yo creo que Sojin 100% La cual es que Phil Infinito Me mola mucho Pero Sojin me parece God Sojin lo queremos Aunque bueno podría hacer Es que podría hacer Sale pistola Esto y sale pistola Tío Nada pero Sojin Y creo que No sé si quiero Es que podría ser Morelo Y Spark Es que lo que no sé Es cuánto de greedy Puedo ser ahora mismo Con esta Syndra Es que un Morelo Me parece super God La verdad No No ha sido una buena decisión Tengo que Tengo que hacer cosas Tengo que hacer cositas Quiero subir de nivel Y meter 5 Devoners Para tener más Frontline Leona Sí La tengo ahí La quiero meter La quiero subir Creo que quiero Creo que quiero otro Devoners ¿Verdad? ¿Cuál? Pues cualquiera Creo que voy a hacer Morelo Voy a hacer Morelo Aquí Me parece bastante importante Saca el Casa No Porque quiero 4 Skolas Quizá el Sojin Estrol ¿No? Quizá el Sojin Estrol Ay Es verdad A ver Los quiero Tengo el aumento Los quiero aquí atrás Pero no Tampoco a todos Me quiero posicionar bien ¿Sabes? Estoy un poco jodido La verdad Estoy un poquito jodido ¿Rolaríais por Pichos al 3 ahora? ¿O subimos de nivel? La cosa es que estoy muy lejos De bichos al 3 O sea Podría meter Zira 3 Pero ¿Qué cambia Meter una Zira al 3? Podría hacer Spark Leona Pero creo que un Sale Pistola aquí La verdad que sería Bastante top Oh my god No vamos a sacar esto El 3 Vamos a subirlo 10 de vida Estoy perdiendo con esto Creo que es Sale Pistola Es Sale Pistola Y buscamos ítems De Tanque Delante A ver si esto cura así A sus Carries Consigo más frontlane A ver Podríamos llegar a meter 7 de boner Si subo de nivel Lo suficiente Lo que pasa es que Tengo 10 de vida ¿Sabes? No tiene muy buena pinta Esto de Ayudar a mis compañeros La verdad O sea Subiendo de nivel Puedo meter 7 de boner Es que me haría Bastante frontlane Pero A ver Esto podría ser para Caliz Si salen cosas Pero Como no confío Prefiero hacer esto Tío No entiendo Cómo sale tan mal Tú sabes el AP Que he ganado Gracias a esto O sea Literalmente Solo 15 de AP 15 rondas 30 de AP Bueno Como más Pero es que Estos tendrían que ser Todas las fights Todo depende Si salta crítico Si salta crítico Estamos chilling Si no Estamos fuera ¿Sabes? Si salta el Shoshin es troll Con los 4 colas Pero tampoco va a salir Fácil o infinito Oh Esto me da la vida Curarme 35 de vida Me viene muy bien Curarme 35 de vida Me viene Vamos Como polla al curo Como dedo al anillo Anillo al dedo Me viene vamos Perfecto Mira, mira, mira Mira cómo me he curado Que bonito Que lindo Y hermoso Y bonito Que bonito Vale Y de puta madre Pues ahora nos vamos Al 9 A ver ¿Está roto eso? Pues sí La verdad que sí Misinda puede jugar Por favor Gracias Hostia Le activo al Zonias Y no le he hecho daño ¿Es Kha'Zix una opción De campeón? Hostia Bastantes cosas Ha limpiado Vale Ahora el plan es Levear Y meter Un bodyguard ¿No? ¿El socialite ¿Dónde estaba? Ojo Es una señal El socialite No está mal Pero claro No creo que quiera Tampoco Más daño ¿No? O sea Lo que es daño Creo que tenemos Me vas a dar un huracán De último ítem Qué hijo de pinga Qué hijo de la pinga Tío Me da un puto huracán De último ítem A ver Como que me quiero ir Al 9 Creo que puedo ser Un poco greedy Ahora que tengo 45 de vida Doble arco Brand Creo que prefiero Zira ¿No? Que Brand ¿Cuánto ataque speed Tienes tú? A ver Pero el otro Tiene Creo que es Zira Vale Draven Nah Es que quiero Esquipar un Escolar Pop Pop Hostia Se ha ido Para el otro lado Pop Como pegado Qué locurote Vale Vale Brand O sea Tú vas para adentro Pop Vale Pues así nos quedamos De momento El plan es subir al 9 Y meter 7 devoneers That's the plan Y tengo otro plan Y tengo otro plan Que es huir de ese Deferin Putos enforcers Brother Brother Como pega la cindra Tío Como pega la cindra Tío Qué barbaridad Eh Yo el casadín lo quitaba Ah Por eso estás en platino No pasa nada Está bien Yo pienso que el casadín Lleva desde la ronda 1 Stackeando AP La cindra Tiene 44 AP Gratis Eso es lo que son 44 AP Anda ya Y me hace predict El céfiro Venga Venga A ver si le he movido En el último segundo Tío Qué feo Menos mal Que la va a mamar Igual Tío A ver Aquí pierdo Uno de interés Porque La posibilidad De leer una 3 Me gusta Y el Draven Lo tengo que jodear Porque Es mi level up Con Ciri Aquí Qué Bueno Haría un ítem defensivo Tío Qué difícil Es jugar Este juego No Sale pistola Me viene muy bien Que no Que quiero el Solari Que sé que me escucháis Que sé que me escucháis Porque sois unos cerditos El Solari Es God Oye No sé hasta qué punto Yo creo que esto puede ser mejor Es que son 2000 de vida Tío Da igual lo que del Brown No 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 Brown Gifts, la verdad ¡Uf! ¿Cómo pegas, tío? ¡Sindra! ¡Sindra! ¡Cómo te quiero! ¡Mupeos! ¡Hostia, pero este te jode porque tiene Tiene QSS ¡Ya no tiene! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Pah! La cara ¡Hostia! Lo peor es que no hemos ganado No hemos perdido ni una ronda, eh Desde que me he pillado esto Me he puesto el cabezón grande Y no he perdido ni una ronda, eh O sea, tengo 35 de vida extra Pero estaba con 10, o sea, de momento seguiría 10 de vida Ahí, chilling Para que... Sí que es verdad que es un soplo de aire fresco, eh Tener 45 de vida en vez de 10 Es que si pierdo una ronda me muero Pero así estoy chilling A ver, yo creo que la escena, la verdad, no va a entrar nunca No me gusta mucho el posicionamiento No me ha dado tiempo a cambiarlo Vale, pero esto está bien Es que esto está muy bien porque atacamos al Korki, ¿sabes? Hacemos así ¡Pah! Y es importante Porque si no, atacaba a estos de aquí primero, ¿sabes? ¡Pah! ¡Ah, mierda! Y se va por ese Pero... ¡Pah! ¡Pah! No le mato, ¿no? No, no le mato A ver Ok, largola Good item Vale, ahora necesitamos hitear una Zeri Si hiteamos una Zeri Estamos chilling Yamato Muchas gracias por esos 4 meses, amigo Un saludo, tío Ojo que con Yamato Estamos ahí, ahí, eh No solo vamos a ganar la partida Sino que vamos a llegar a los 1000 suscriptores Porque con Yamato somos 995 Estamos a 5 subs de los 1000 Let's fucking go Grande Yamato Vale, ¿aquí qué queremos? A ver, ¿puedo gridear una ronda más? Tampoco es gridear Estoy ganando Estamos bien Es que si subo ahora Tendré 30 de oro Pero si subo en la siguiente Tendré mucho más oro para rolear Vale, ahora es lo contrario al anterior ¿Sabes? Escena Oh Disculpen Me sorprende el Kha'Zix Hasta dónde está llegando, eh Parece que no está mal Bueno, ya se ha tirado el Zonias Me está matando todas las unidades, tío No sé muy bien cómo Es el Echo el que está matando ¿Qué? ¿Es Econ Mutante? Es Econ Mutante, ¿no? Ah, Econ Mutante, Striker Claro Bueno, subimos Raven y hay que encontrar una Zeri Zeri Buscamos Zeri sin Draven Joder, los putos enforcers, brother Hostias ¿Cuándo Draño está haciendo este Draven? ¡Hostias! 700 La verdad que nada ¡Hostia, Yamato! ¡Lo hiciste, tío! Regalaste 5 suscripciones Llegamos a los 1000 Ahí está Eh, guerrero Muchas gracias, tío Encima me sale la Zeri En tu honor Let's fucking go Pop Infinita vida Otra Zeri Otra Leona Ahí Tenemos un Silco Pero no creo que me valga la pena A mamarla muy duro A ver, los Dravens Es que no vamos a sacar a Draven 3 Oye, oye, oye Claro, al Galio no le puedo agarrar Los putos colosos me hacen counter, tío A mí los colosos me hacen counter, eh A este yo no le puedo matar Los colosos me hacen counter Porque no puedo agarrarlos, tío Entonces no hago daño al de atrás Mmm, hay una Zira, eh Aunque una Warmog Tampoco estaría mal Creo que es Zira Puedo sacar Zira 3 Ahí está Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan A no ser que el plan se vaya a la verga Tengo un plan Confiad en el plan Ha sido un plan troll Bueno, lo hemos levantado a ese Levantarlo al Braum Nunca está mal Vale, a este lo hemos ganado ¿Por qué me sale contra quien voy? Ah, o sea Yo ahora solo puedo jugar contra Nico Me sale que voy a jugar contra Nico Sí o sí Como si no pudiese jugar contra este No entiendo por qué No tengo Renatas Tengo Renata 1 No sé si me he salgado muchas Renatas Pues sí Hoy sí o sí Contra él No lo entiendo Bueno Ya la Asha ha muerto No sé quién la ha matado Creo que la Zeri La Zeri Es que está La Syndra Mirad el daño de Syndra Los que no confiáis en Syndra 3 Los que no confiáis en Syndra 3 ¿Estáis viendo el daño de Syndra? ¿Os habéis dado cuenta o no? Oh, Arcanista me viene bastante bien Syndra ha hecho De una R 5000 de daño Y contra este Hay que levantarle al Víctor Tengo que levantarle al Víctor O estamos jodidos Jacob Gracias por esos dos meses, tío Un suscriptor 1001 Si no me equivoco Frank No Voy impressions No Ni siquiera 師 Ni siquiera Ni no Sin Ni No Ni Ni Es que este me hace counter Con los colosos, tío No le hago daño A los de fuera de los colosos Pues no No puedo No le puedo ganar, tío Colosos son el counter de la sindra Pero ya veis que la sindra como tal Funciona y funciona bastante bien Bastante bonito Espalda estirada Top 2 conseguido Top 1 y top 2 seguidos Gente, ya está Ya el set lo tenemos Ya el set lo tenemos Antes jugaba con estos Y me comía una polla todas las partidas Ahora Top 1, top 2 Es lo que hay, tío Lo que tiene Práctica Vamos al maestro Estamos listos Y aún quedan 6 días Para que salga el set en el live Bueno, 7 Pero 6 Porque hoy ya no cuenta Tenemos 6 días de entrenamiento Para que cuando salgan Las rankets del PBE O sea, las rankets del 6.5 En el server live Vayamos volando Aquí os dejo otra setup Esta la subimos también a Youtube Yo creo Porque yo creo que es una buena setup Que probablemente se pueda jugar Y que os interese saberla jugar Porque os puede ser muy útil Para subirlo G fucking G Me voy al gimnasio A mover el culo No, 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 no Ya, ya, ya amén Gracias.